Encuentro informa Al corte de este mes, el Gobierno Federal y Estatal reportaron que se verifican los daños que presentan 69.469 viviendas afectadas por los sismos de septiembre de este año, 34.478 de las cuales presentan daño parcial, 20.772 con daño parcial mayor y 14.219 pérdida total. En la revisión personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atiende 49 municipios en tanto que la Coordinación General de Comité Estatal de Planación para el Desarrollo de Oaxaca-Coplade, 124 y la Comisión Estatal de la Vivienda, 112 municipios. La corrupción del Gobierno, tanto estatal como federal, se refleja en el sobrecosto de las obras públicas, el cual en promedio es de un 36% más del costo real. Esto lo asegura recientemente el director ejecutivo de Nosotrix, Luis Fernández. Al sobreprecio de la construcción, dijo, se suma el tiempo que se tardan en llevarlas a cabo y como está estipulado en los contratos entre los distintos niveles de gobierno y las empresas a las que se les asignan las obras. En promedio, precisó, se tardan 121% más del tiempo acordado en los términos contractuales, lo que hace que este avance sea nulo. Es muy poco probable que ocurra una réplica del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre, asegura el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés. No tiene palabra la tierra, pero tenemos alrededor de 40 réplicas y la mayor ha sido de magnitud 4, lo que nos indica que es una zona deficiente en generación de réplicas, pero la sugerencia de estar preparados debe ser constante. En entrevista, el especialista explicó que el sismo del 19 de septiembre ocurrió cerca de la Ciudad de México, a una distancia de 110 o 120 kilómetros, a una profundidad de 60 kilómetros. Estos temblores son conocidos como sismos de intraplaca dentro del continente y generan pocas réplicas. En cambio, el del 7 de septiembre, de 8.2 grados, es un sismo grande fuera del contacto de las placas de cocos en el Océano Pacífico y la placa de Norteamérica, por lo cual van más de 4.700 réplicas.